La misa es mi vida, y mi vida es una misa prolongada. La misa es mi vida, y mi vida es una misa prolongada. Creo en la misa como el centro de mi vida, creo en el sacrificio de la cruz, la Eucaristía. Creo que hay un solo Cristo y en la hostia muchos más. El Cristo del sermón de la montaña, el Cristo de María Magdalena. El Cristo que descansa junto al pozo de Jacob, el Cristo que resucitó. La misa abarca todas las miradas, y mi vida es una misa prolongada. La misa es mi vida, y mi vida es una misa prolongada. Padre, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Padre, que estas palabras suenen claras en mi voz, y sin temblar. Padre, con todo este fuego que me quema sé, que es real, el Cristo regalado sin medida. El Cristo regalado sin reserva, el Cristo entero de la Eucaristía, de la historia, el Cristo de la eternidad. La misa abarca todas las miradas, y mi vida es una misa prolongada. La misa abarca todas las miradas, y mi vida es una misa prolongada. La misa abarca todas las miradas, y mi vida es una misa prolongada. Santo, aquel que supo consumirse por la cruz. Santo, aquel que por la comunión va a Dios en ti, quemándonos. Santo, con ese fuego arrasas la ciudad, y muestras más, al Cristo del sermón de la montaña. Al Cristo de María Magdalena, al Cristo que descansa junto al pozo de Jacob, al Cristo que resucitó. La misa abarca todas las miradas, y mi vida es una misa prolongada. Amén. 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 Gracias.